Hola, ¿cómo están? Yo soy Arturo Turquillo y me encuentro en las fiestas de octubre en Guadalajara, Jalisco. Y estoy bailando, muchachos, a ritmo de banda El Recodo, que es en el escenario, porque esta noche se vistió de banda El Recodo, de más de 80 años de música. Acompáñenme a ver cómo se vivió ese momento muy especial aquí en Guadalajara, Jalisco. Me encuentro con mi querido Poncho Lizárraga, hermanito. Hola, turista, me da mucho gusto saludarte, muchas gracias por acompañarnos aquí a esto de lo que es el regreso de la banda El Recodo a Guadalajara, Jalisco, en las fiestas de octubre. Estamos celebrando, bueno, pues, el poder estar acá de nueva cuenta, 80 años de música en la banda El Recodo, con grandes invitados. En esta ocasión tenemos la oportunidad de que nos acompañe nuestro querido amigo y hermano Julio Preciado. Así que, pues, estaremos contentos de poder compartir ese dinero con él, como con Luis Chávez y con todas las demás agrupaciones que se dieron cita. Oye, mi querido Poncho, el próximo 24 de noviembre, que es domingo, en el Zócalo, es un homenaje en la Ciudad de México al Recodo, y fíjate, yo tengo entendido que obviamente lo hace la que buena en conjunto con Banda Max, se va a transmitir en vivo, pero también hay grandes invitados. Sé, sé que ya confirmó por ahí el buen Remy, Alfredo Olivas y Gerardo Ortiz, ¿no? Es lo que yo tengo entendido. Ahora, ¿qué significa para el Recodo que esas grandes figuras de la música regional mexicana hagan un espacio en su agenda también apretada para compartir con ustedes y festejarlos? Bueno, para nosotros es un honor obviamente que estos chavos que vienen empujando bastante duro quieran estar formando parte de esta celebración de la Banda El Recodo del Club y Sarga. A principios del año tuvimos la celebración de los 80 años en Mazatlán, donde nos acompañó Remy Valenzuela, ahora, bueno, y Gerardo Ortiz. Y, bueno, ahora esto lo vamos a llevar allá a la Ciudad de México, en el Zócalo, donde está Gerardo Ortiz, está Remy Valenzuela, está, como tú lo comentas también, Alfredito Olivas. Y más que se vayan sumando, así que, pues, contentos, agradecidos desde luego con cada uno de ellos, con el público, con ustedes, que nos han dado tanto y tanto apoyo. Para finalizar, un saludo para toda la gente que te ve a través de La Señal de Banda Max y que pidan siempre sus videos que siempre ocurre todo el tiempo y pidan siempre la música a través de este canal tan importante. Claro que sí, a todos mis amigos de Banda Max, yo soy Poncho Lizarga, de la Banda El Recodo del Club Lizarga, y los invito a que sigan pidiendo toda nuestra música, todos nuestros videos los pueden pedir aquí, a través de Banda Max, el mejor canal de videos. Amigo, muchas gracias. Gracias, bonito.